Mira, y esas ni me las había visto. ¡Ay, tus tortillas! Déjame que... Yo es que había grabado, pero lo borré porque... ¿Ese pantalón qué chico? No, pues es lo que tú. Lo que tú. Y es metalero. Ay, a ver, no, entonces ¿dónde dejo el celular? Compañeras, vienen muy despacito, ojalá y podamos apoyar. ¡Bajaro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!